El movimiento de protesta en el Instituto Politécnico Nacional se desmorona. Después de 32 días de paro, este lunes reiniciaron las clases en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 1 y también en el 5, este último, el primero en cerrar sus puertas. El 14 de abril pasado, los alumnos protestaron por la adscripción del IPN a la oficina del titular de la Secretaría de Educación Pública. Anteriormente, el instituto estaba adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior. Se trataba solo de una reestructuración administrativa que no cambiaba en nada la autonomía del IPN, pero el cambio de forma bastó para desatar las protestas. Los estudiantes de la Vocacional 5 iniciaron el paro con el pretexto del cambio de adscripción y aprovecharon para demandar la salida de los porros y la destitución de su entonces director, Wilfrido Plata González, y del coordinador de enlace, Uriel Alfonso Correa. Cosa que lograron luego de pláticas con las autoridades escolares. A lo largo de un mes, distintas vocacionales se sumaron al paro. La semana pasada, luego de más de 12 horas de negociación, se llegó a un acuerdo que se cumplió a medias. Las vocacionales que se mantenían en paro regresarían a clases el 11 de mayo. Pero solo nueve cumplieron con lo acordado. Hoy ya son 11 las escuelas que regresaron a clases, quedando pendientes siete. Para los paristas, está pendiente su solicitud de tener una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto. Primero, querían una audiencia con el titular de la SEP, Aurelio Nuño. El funcionario federal había pactado un encuentro con los estudiantes en la sede de la SEP en el Centro Histórico, pero los paristas no se presentaron. Luego, los jóvenes acordaron unilateralmente que el encuentro fuera en las instalaciones de Zacatenco. Pero Nuño fue enfático y claro. No habría diálogo hasta que se reanudaran las clases. Ante esto, los estudiantes piden ahora una reunión con el presidente. Pero el titular de la SEP nuevamente se mostró determinante. Los asuntos educativos se atienden en la SEP y no habrá diálogo hasta que se reanuden las clases. En este contexto, Nuño señaló que es una minoría radical la que mantiene la suspensión de clases. Y así es, los estudiantes de la vocacional 5, que quería regresar a clases, ante la posibilidad de perder el semestre, comenzaron a presionar, logrando reabrir la escuela este lunes. Para los alumnos, el movimiento ya había perdido el rumbo y estaba afectando la parte académica, sobre todo la de los alumnos de último grado, que corrían el riesgo de no poder ingresar al nivel superior. Pero hay quienes siguen buscando la desestabilización y esta tarde realizaron una marcha de la Estela de Luz a Los Pinos. Los paristas dicen que le dan 24 horas al presidente para responder públicamente y por escrito al pliego petitorio que entregaron, a fin de respetar los acuerdos firmados en 2014 y evitar la intromisión de su gobierno en el proceso del Congreso General. En 2014, el gobierno federal se comprometió a que cualquier cambio dentro del instituto se daría por medio del Congreso Nacional Politécnico. En un pronunciamiento conjunto, los jóvenes paristas dejaron en claro que se oponen a lo que consideran el desmantelamiento del Politécnico Nacional, debido a que creen que las vocacionales deben estar siempre dentro del instituto. Pero las autoridades educativas han reiterado una y otra vez que el cambio es solo de forma y que las vocacionales seguirán dentro del instituto. En el pliego petitorio que entregaron a la Residencia Oficial de Los Pinos, los alumnos solicitan la intervención del presidente para aclarar los motivos que llevaron a la adscripción del IPN a la oficina del secretario Nuño. Además, le piden pronunciarse sobre lo que llamaron la problemática con el secretario, ante su negativa de celebrar un diálogo público y abierto. A la marcha de esta tarde, se unió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta el momento, los planteles que aún permanecen en paro son las vocacionales 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 y 15. ¡Gracias! ¡Gracias!